¿Qué onda, banda? Les saluda Rame Cadenas y Pusinos, señores. Continuamos con Dying Light, justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este episodio. Mamalón, bueno, tenemos que llegar entonces hasta... Pues ver al puto de Troy, ¿no? Dice... Hay que ir a... Creo que es a la torre, mamalona. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Alguien va a morir pronto. ¿Qué onda? ¡Mames! ¡Mames! No pude saltar ese pedo. ¡Huevos! Venga, esto estuvo más fácil, güey. Ojalá no caiga hasta abajo, ¿verdad? A huevos, a huevos. ¡Ah, chi me gusta! ¡Vas a para allá! ¡Quítate la verga! ¡Quítate, perra del mal! ¡Quítate! ¡Ya, la verga! Gaste demasiados putazos en ti, ¿eh? ¡Paneta! Bueno... Vamos a ver... Hay suministros ahí, güey, pero también hay gente mala. ¡Muy mala! ¿Cómo carajo subiste, güey? ¡Y tú estás loco! Yo estoy más loco que tú, hijo de la verga. ¡Venga! ¡Qué bueno que subió, porque si no hubiera pasado por alto, pues esto, güey. Que no es gran cosa lo que me dieron. Bueno, como les iba diciendo, vamos a subir por acá. Ahí, nos vemos. No tengo ganas de pelear contigo, güey. Gracias. Muy amable. Gracias por la oferta, ¿no? Yo ya sé que hay suministros ahí abajo, pero la neta, la neta, no tengo ganas de pelear con esos vergas, güey. O sea, le estoy sincero. Es la verdad, ¿no? ¿No es a la torre que tengo que ir? Ah, chingado. Porque la torre está allá, güey. Adiós. Gracias por servirme como rampa. ¡Ah! No mames, ahí viene atrás de mí. Lo escuché, güey, lo escuché. ¡Qué horrible! O sea, es un mamón. Yo no quería caerme, güey. Afortunadamente no me quité vida. What the fuck? ¿Por qué no se abre? Ese verga va a venir por mí, güey. Le veo fachas de que me quiere coger, güey. Bueno, vamos a arriesgarnos a ver qué pedo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, se los dije, güey. ¿Qué les dije? Me estoy incendiando, güey Voy a camuflajearme, güey, aunque esto me mate Güey, güey Estoy camuflado, papá, ¿eh? Hace para allá, güey Incéndiate, maldito Quémate a Chicharra, te desgraciado, perro Bueno Yo creo que ahora sí ya puedo abrir tranquilamente este desmadre, güey Verga madre Ah, no mames Qué pendeja, ¿eh? O sea, qué pendejada, digo Güey, ¿vieron esa mamada? O sea, el pinche juego literalmente se volvió loco, güey Puta, un arma de 124 De daños a ver qué podemos botar, güey No mamar Esto, güey, definitivamente esto se va a la mierda Desmontar Y dámelo, papá, venga Ah, la verga me espantaste ¿Sabes por qué la voy a matar? La voy a matar solamente porque tengo curiosidad, güey De ver si me puedo meter a esa alcantarilla, güey Esa es toda mi curiosidad, güey Me estoy quemando otra vez No mames Ah, mámenla Má-men-la Su puta Se la mamaron, güey Se la mamaron Yo pensé que sí iba a poder entrar Pero bueno ¿Un poquito más? No, un poquito menos Perfecto De una cartera, güey Si con 58 dólares Qué genial Y vengas a mamar, güey, güey La verga Ok, ahora sí Vamos a continuar nuestro camino Porque la neta Ya nos atrasamos mucho aquí Este pendejo se cayó bien culero, güey Erga Yo también me rompí la madre ahorita Genial Tengo que subir Y no sé cómo Oh, chingada madre Llego allá, güey Ay Ay, cabrón Escucho un niño, güey Se los juro que estoy escuchando Estoy escuchando llorar a alguien No voy a decir No voy a decir como el niño Que me encontré la otra vez Acá está la entrada, güey Otro ya No, 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 no Ah, güey ¿Por qué te caes tanto, güey? A la verga Era nada más aquí, papá Bueno No voy a decir como el niño Que me encontré la otra vez, güey Cuando lo vi Más bien, cuando él me vio Gritó como perra en celo Puta madre Ok, porque al juego Se le antojó Voy a tener que subir Desde cero, güey Bichis refugios Más culeros, cabrón La neta Me he topado con refugios Menos culeros que esto O sea, para llegar hasta Al verdadero refugio Esta de la chingada, güey Tengo que trepar un chingo Tengo una cama Por si quiero dormir Y un alijo Por si quiero guardar Alguna mamada Pero la neta La neta No quiero guardar nada, güey O sea, a mí me caga Eso de estar guardando, cabrón Ustedes lo han visto No es como que me vaya a quedar Sin Sin armas O algo así ¿Cómo vergas hubo? Ah, acá está Veo puto Vamos a venderte Toda la marihuana Que traigo encima Wow, 200 nada más Genial ¿Qué más te podemos vender? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Podemos venderle algo de esto El pico A ver ¿Qué puedo comprarle? Diseño de fuego Super palanca Machete tanto A la verga 10.900 Jódete Y trágate tu machete Y métetelo por el culo, cabrón Cómprale toda la munición De escopeta Venga De espitola igual También Bien Botiquines Cómpraselos todos No vende mejoras Este wey Es que la neta Las mejoras ¿Quién sabe dónde Las puedo comprar? Wey Diseño fuego Infernal Estándar No vete a la verga No tengo ni siquiera Para crear esas mamadas Ahora sí Ya no sé No me digan Que no era ni siquiera Por aquí La subida Wey A ver Acá está Acá está Acá está Tranquilo Ramek Tranquilo Ya sé que el pinche juego Se ha pasado de verga Pero no creo que sea Tan culero ¿Verdad? Aquí tienes Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que instalar El amplificador Lo más alto que puedas Así tendremos Más posibilidades De superar Las interferencias Deja que adivine Tengo que llegar Hasta aquella antena gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida Es usando la red De alcantarillado Xavi te guiará Por radio Así que contacta con él Cuando llegues al otro lado Y Crane Cuando instales El amplificador Fija la frecuencia Correcta en tu radio Y te oirá El mundo entero Eso espero Nos vemos Troy ¿Qué antena? ¿Dónde está? ¿Cuál es la dichosa Antena a la que te refieres? Dice que está para acá ¿Esa? ¿Será que es esa la antena? Sí wey Es la Es la más alta Es lo que veo más alto Entonces No pero es que El objetivo apunta Hacia acá wey Bueno Independientemente de todo ¿Qué hora es wey? Las 4.16 Vamos Que verga Vamos a arriesgarnos Si nos agarra la noche No hay pedo Ahí vemos que hacemos Ahí vemos en el camino ¿Cómo no las arreglamos papá? Mames Yo hice Hice un salto de fe wey Eso literalmente fue un salto de fe Como vi la rampa Yo dije Pues ha de ver algo ahí Vamos a saltar prácticamente Con los ojos cerrados Papá Estás re feo wey O sea Salgo huyendo de un verga feo Y me encuentro otro más feo todavía No te vayas a caer wey Ey 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 Ah no Pero está cubierto De un verguero de enemigos No hermano Se los regalo La neta Neta pariente Les regalo Les regalo Todos los suministros Que hayan ahí Bueno This is Sparta bitch Madre No se usted Pero yo no me aventaría Desde esa altura wey A un montón de basura Que tal y No se Ya se les rompió un cuchillo Y lo tiraron a la basura wey O O inyectaron a alguien Y pues Hay una jeringa ahí wey Que te la puedes ensartar en el culo wey O sea No mames La neta no wey No 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 A la verga Pensé que me iba a caer Se los juro Por el osito bimbo Muy bien Rapidito llegamos a las alcantarillas Para subir ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde? 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 Por acá Bien Entrar en las alcantarillas Shigiden Vamos a ver si una pesta ahí adentro Tenemos que asegurarnos De que la señal Tiene potencia suficiente Para superar las interferencias Si instalamos el cacharro En el mástil de la antena La más grande de Harran Funcionará Espero Xavi dice que la mejor forma de llegar Es por el sistema de alcantarillado Vamos a ver si tiene razón La perrita esa ¿Por qué? Veo que hay un cofre adentro Veo que hay un cofre adentro Para acá no es Entonces Correcto debe ser por acá Joder Si que está difícil Si era para acá cabrón No mames Lo que pasa es que Intenté hacerlo demasiado rápido Y por eso fue que No tuve la sensibilidad necesaria Oh verguita Bueno ya de una vez Ya que andas por aquí Pues ya Para acá Chale No es para acá La madre Se me están rompiendo Muy seguido Y esas chingaderas Y era para acá Veo Mámenla Mámenla Porque cuando lo probé No sirvió Cuando lo probé Hacia este lado No sirvió La pinche ganzúa de mierda Wow 134 Aquí tengo que botar algo Creo que eso de 107 Es lo que se va a tener Que ir a chingar A su reputisima madre No estoy de 102 Con todo y modificaciones Tiene menos daño que eso Pero tiene más movilidad O sea manejo Pues tiene mejor manejo Mejor el pico primitivo Venga Ahí está Ya tenemos algo más poderoso No hay pedo Un poquito más Un poquito más Ligeramente más Perfecto Muy bien Vámonos de aquí wey ¿Por dónde entré? Por allá ¿verdad? Para acá ya vine A ver No wey Esto está demasiado sencillo Para ser cierto A mí no me hacen pendejo Algo Algo están tramando Estos vatos Vamos A ver Un poquito Un poquito Ahí está Creo que con eso Debe de servir Ahí está Perfecto No tiene tanto No tiene tanto daño Wey Un niño No lo creo ¿Por qué te sorprendes wey? Si ya te encontraste Con un pinche niño de mierda Que gritó E hizo que se vinieran Encima de ti Como 40 mil zombies Y me volví a quemar Maldita sea Me cago en la madre Vamos a reparar Esta madre Ya nada más le queda Un putazo Seguro que quieres utilizar Piezas de metal A huevos Ahí está Seguramente se me va Se me va a venir Lavanda encima wey Lavanda malandra ese Vamos a utilizar Algo Un poquito más poderoso De hecho Esto está poderoso Esto es lo más poderoso Pero Se me haría Un desperdicio Como que Lo quiero guardar Pero en una ocasión Mucho más especial Wey Un tubo No vale Muy bien Hijo de la gran verga Agarra molotov 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 ¿Dónde están las molotov? ¿Por qué verga Tengo Tengo seleccionado El potenciador De resistencia Wey Es que verga Me está quitando vida What the fuck Ah es una escopeta Oigan A ver ¿Cuánto tiene? 1578 1576 Perdón ¿Cuánto tiene mi escopeta Que tengo yo? ¿Dónde verga está? Acá está 1576 Es lo mismo 25 de precisión Y 30 de cadencia De tiro 25 y 30 Es lo mismo Tranquila esa La verga Cúrate 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 ¿Por qué putas Me estoy ahogando Wey Y hay una niña No mames Y está muerta El maldito niño De mierda Gritón Ese me mamó Me mamó la vida Tuve que curarme Y todavía me siguió Mamando la vida Después de que me curé Wey O sea Incendiense los dos A la verga Wey Hay algo que me está Consumiendo la vida Y no entiendo Que es Es como un gas O sea Aquí hay como un gas Adentro Muéranse a la verga Oh Nivel de potencia Genial Embárrate de mierda Pues ni modo Hay que utilizar Otro botiquín Wey No queda de otra La verga La verga La verga No Espérense 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 Aquí es cuando Wey Este es el momento Perfecto Para utilizar esto Ese verga Está en llamas Wey Ese no puede entrar ¿A dónde vas? Aunque yo me esté ahogando Aquí me estoy intoxicando Quien sabe con qué mierda No hay pedo Wey Muérete a la verga Bueno tal parece que ya maté al grandulón Wey Así que Vamos a agarrar otra vez Machetrón Aquí hay Cuerpos Para registrar Wey Pero a lo bestia O sea Todo Todo el de verga Se concentró aquí A la verga Cúrate 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 Maldito hijo de puta Se supone que ya no había nadie Ahí viene otro Ahí viene otro Ya lo vi Ya lo vi en el minimapa No 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 Aléjate de mí Me voy a la verga Wey Escúchenlo bien Wey Estos vergas no van a dejar de salir Nunca Wey Cúrate 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 Este para allá No como me esquivó ese verga desde la Matrix Me chingé a los dos de un machetazo Tenme algo interesante Muy bien Cerca ¿Por qué no se abre wey? Me caga la madre Ve, 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 ve Era aquí wey Qué mamada Más para acá O sea, no mames cabrón Machetito Con 106 No 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 hay nada Pueda yo cambiar por eso Por cierto De balas de escopeta Sigo lleno ¿Verdad? Perfecto Esta chingadera Hay que recargarla Bueno señores Mientras abro este desmadre Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que estén disfrutando de este pedo Y si es así Pues bueno Recuerden dejar su like Favoritos Suscribirse Comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Señores Ya saben que abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Este pedo es Dianlight Y nos vemos Hasta la próxima señores Yo creo que este machetito Este bate Si lo voy a cambiar A ver Antes de Antes de despedirnos Vamos a cambiarlo Por este otro bate de acá Ni pedos Ahora si Te llegó tu hora batecito Te llegó tu hora Por más que Por más que quería No chingarte Pues ya Ni modo Ahora si señores Nos vemos Hasta la próxima Chao